Hay libertad, hay alguien que sea libre El que pueda correr que corra, el que quiera gritar que grite Porque hay libertad Yo te alabaré, te glorificaré Mi vida te daré, como brinda tus pies Nada podrá apagar, el fuego que arde en mí Aunque mil se levanten, todos tendrán que huir Y aún sin fuerzas cantaré, con todo te adoraré Con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré ¡Vamos, grítelo! Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Yo te alabaré, te glorificaré Mi vida te daré, como brinda tus pies Nada podrá apagar, el fuego que arde en mí Y aunque mil se levanten, todos tendrán que huir Y aún sin fuerzas cantaré, con todo te adoraré Con mis manos, con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré 1, 2, 3 Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Vamos con las palmas Están listos Ahora, agarra al que está a tu lado Y vamos a danzar ¡Gracias! Todos tendrán que huir Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Vamos con las palmas Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad para adorarte Y el que no podía correr que corra Hay libertad para adorarte Porque no te estoy en el Espíritu de Dios Hay libertad Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy Muriel la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todo avanzado en este lugar Grite, da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús Alguien que levante las manos, levanta tus manos, grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz, todo lo que respire a la vez Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar A danzar, llenarte de su presencia, su amor es quien no lo sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a danzar, a danzar Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que busca instrucción Que no van a cambiar, y su meta es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos, no importa a quien hable, porque somos radicales Que nos digan, que loco están, sus sensaciones son anormales Si ves que brindamos, si ves que saltamos, que somos redimidos Saltando, gozando, vamos celebrando, que el resucito se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor, lo que celebramos Somos uno, somos su propio y juntos vamos a danzar Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a danzar Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a danzar A danzar, a danzar A danzar, a danzar A danzar, a danzar